¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal Rochi Descubre. En el día de hoy, como ya vieron en el título, vamos a hablar de los 7 tips que yo tengo en cuenta cuando voy a viajar. Cada uno pues los hace de diferente forma, estuve mirando algunos y todos pues hablan de un orden, y pues yo también tengo un orden, pero pues no creo que empiecen como se debe, ya que pues me baso más a nivel económico y a nivel de tiempo. Pues no es obligatorio que sea así, pero pues es de la forma como yo lo hago, y pues me funciona. Entonces empecemos. Primero, y lo principal para mí, mirar cuánto dinero dispongo para viajar. Yo lo pongo en un porcentaje, más o menos un 30% dispongo para lo que es el tiquete de vuelo, un 20% para lo que es la comida, y ya el restante que sería un 50% lo que es alojamiento y sitios de interés o entradas donde voy a, los que voy a visitar. Segundo, fechas. Ya que no cuento con mucho tiempo porque tengo que estudiar y trabajar, verifico qué fechas o qué semanas tengo disponible para hacerlo. Y me voy para el tercer punto. Vuelos. Me voy a ver lo que son tiquetes de acuerdo al porcentaje que ya asigné a ese vuelo. Siempre verifico en SkyScanner, si se los dejo ahí escrito, ya que es un buscador de vuelos, no es propiamente donde lo voy a comprar, sino él me dice en qué aerolíneas puedo hacerlo y con qué precio, y ya después voy a la aerolínea y lo compro, me parece mucho más seguro. Y también lo que me gusta es que puedo dar solamente las fechas con las que dispongo y él me va a dar un listado de los destinos y el precio. Y con respecto a mi porcentaje que le asigné, ya podría escoger y jugar con los sitios que él me arroje. Cuarto, información en internet. Y también puede ser en guías. Entonces, lo que hago después de ya escoger el sitio, digo, bueno, hay veces escojo dos o tres sitios, o si no, ya uno definitivamente, digo, ese es el que voy a ir. De acuerdo a eso, verifico en internet qué es lo que hay para visitar, qué sitios de interés, cuánto es la moneda, el clima, qué papeles exigen. De acuerdo a eso, ya miro cuál es más viable para viajar. También hablo de la guía, una guía actualizada, ya cuando ya definitivamente ese es el sitio en el que voy a viajar, ya tengo tiquetes comprados, me voy a una librería y compro lo que es una guía actualizada. Muchas veces, aunque no lo crean, pensamos que en internet se encuentra todo, en las guías hay tips o hay sitios específicos que en internet no lo encontramos o duraríamos mucho más tiempo para encontrarlo. Entonces, también me gustan las guías, aunque no sean, no me gustan las guías muy grandes ni muy pesadas, porque pues eso es, eso es espacio y peso que me va quitando en la maleta. Hoteles. Con respecto a los hoteles, mis favoritos son los albergues, ya que pues los hoteles, mientras más lujosos sean, más costosos y pues menos porcentaje me va a dejar para lo que es conocer los sitios de interés o viajar dentro del mismo país. No me gustan los que vienen y hay una habitación con 10 o 15 personas, eso no me gusta. La verdad, siempre busco algo que sea para mí sola y el baño también dentro de la habitación. Que sea limpio, lo verifico mucho, miro mucho en internet lo que son comentarios y ubicación y fachada y bueno, cómo se ve el hotel. Hasta el momento pues no he tenido muchas desilusiones, uno o dos, con respecto a limpieza, pero gracias a Dios es solamente, ha sido solamente una noche o dos noches máximo, pero en general me ha ido bien. Otro que me parece bueno para ir a alojarme es el ARD&D. Esto no sé si lo conozcan, para los que no lo conocen, es personas que ponen a disposición su apartamento o su casa, una habitación o un sofá, dependiendo, ellos siempre dicen que lo que está a disposición y sale mucho más económico que un hotel o igual que un albergue, ya que cobran la noche, dependiendo pues la temporada y el sitio entre unos 20 o 30 dólares. Más que todo lo utilizo para los sitios de Canadá o Europa, eso es mucho mejor. Y ya lo que son sitios de América del Sur o centro, ese sí ya son albergues o hoteles no muy costosos. Comida. Cuando busco lo que son los albergues o apartamentos también que que arriendan, apartamentos que arriendan pero por por días que tengan cocina, ya que si tienen cocina, pues puedo ahorrarme lo que es el desayuno y la cena, ya que podemos comprar cualquier cosa en el centro, en el supermercado y prepararlo y solamente nos ocuparíamos del almuerzo. Pero si no tienes una cocina o no forma de cocinar, la otra alternativa es comprar comida local. ¿A qué me refiero con esto? Restaurantes locales donde van las mismas personas de los sitios, no sitios turísticos, sitios más de barrios para comprar lo que es la comida o también lo que es comida rápida. Entonces, ahí sí no nos cuidamos mucho en la dieta porque comemos pues pollo asado, pizza, hamburguesa, perro caliente, todas esas comidas que pues no son muy buenas para la salud, pero por el momento y por el viaje pues está bien. Y por último, el itinerario. Yo soy alguien muy organizado y me gusta siempre hacer un itinerario. Por lo menos los primeros tres días que llegue allá, que salga de donde estoy hasta el sitio donde voy. Porque me parece que es una forma de ahorrar tiempo y ser más eficientes y eficaces con respecto a conocer un país o una ciudad. ¿Qué es lo que yo hago? Empiezo, es obviamente si son mucho tiempo, muchas horas en internet. Pero pues como esto se va programando con tiempo de antelación, ya que los vuelos, como ya se sabe, los tiquetes deben comprarse con meses de antelación para que sean más económicos. En ese tiempo, en ese transcurso, voy haciendo lo que es el itinerario. Verifico los sitios que quiero visitar, definitivamente los que me interesan. Y después de ahí, empiezo a hacer recorridos cerca a estos sitios. Ya los que son muy alejados de uno del otro, ya los dispongo para otro día. Pero por lo general, hago un día y estoy siempre en ese mismo punto, recorriendo todos sus sitios de interés que hay. Ya después, pues ya me traslado a otros sitios al día siguiente o a los otros días siguientes. Y bueno, eso es todo. Espero entonces les haya gustado los tips. Espero les sirvan. Si desean que en algo profundice o algo que me faltó, pues déjenme en los comentarios. Dale like si te gustó. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y nos vemos en uno próximo. Sígueme por todas mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Bye. Bye.